Esperamos que sí, esperamos que vengan, pero lo más importante es que podamos sentarnos en una mesa para que podamos nosotros pues discutir el tema y buscar una solución para ambos países. Pero que anteriormente la OEA no ha sido muy partidaria de la posición de la República Dominicana, se ha cuestionado esto. Bueno, mire, fíjese, quien venga a intermediar, como bien se llama, va a ser la persona que va a estar entre Haití y República Dominicana. Pero República Dominicana, con nuestro representante, que es el presidente Luis Abinader, va a seguir haciendo lo propio para hacer realmente cumplir lo que está establecido en nuestra Constitución. Claro que sí, o sea, nosotros, eso es lo que nuestro presidente pues ha expresado. Y entonces pues vemos esa iniciativa o esa respuesta de la OEA de manera muy complacida para nosotros, en el sentido de que lo que buscamos es el diálogo, esa es la posición de la República Dominicana, un diálogo franco.